Señor, te ruego me guíes en cada paso que dé, que ilumines mi mente y mi corazón, para que mis acciones sean un reflejo de tu amor y voluntad. Amado Dios, concede que mi fe se fortalezca en ti, y que mi confianza en tu divina providencia se mantenga inquebrantable. Señor, te pido que dirijas mis pasos, abriendo puertas de oportunidad, y guiándome hacia el camino que has trazado para mí. Amén. Buenos días. Amén. 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 Amén.